Vamos a revisar el análisis político de lo que está pasando en Guanajuato desde el punto de vista de Adolfo Pons de la Garza, a quien le damos la bienvenida. Regresa a este espacio los viernes. ¿Cómo estás, Fito? Buenas tardes. Arnoldo, muchas gracias. Muy bien. Espero que todos se encuentren bien, los que nos atienden el programa y el segmento. Pues bien, pero preocupados todos. Sí, fíjate que está muy complicado el tema ya en general de la situación en Guanajuato. El número de ejecutados o de asesinados está creciendo dramáticamente y en pleno periodo electoral. Ya lo comentábamos hace la semana pasada, precisamente, donde decíamos y la antepasada que se dio el fenómeno, que decíamos que ya la inseguridad iba a jugar parte esencial en el proceso. Lo escribiste incluso y lo analizaste en tu videocolumna. Así es. Y bueno, ya nos damos cuenta que la candidata del Verde Ecologista en Silao prácticamente grave una ejecución. Entonces, esto ya está desfasado, ya está rebasada a las autoridades. Y es preocupante la declaración del gobernador Márquez, donde dice que él está más preocupado. Casi, casi lo declara que está más preocupado ahorita por su futura chamba que por el asunto de la seguridad. Con un poco de frivolidad lo comenta, porque bueno, creo que debe hacerse cargo que hoy una victoria de Anaya a estas alturas no se ve como algo muy factible en este momento. Y en todo caso, debería estar chambeando durísimo para que eso pase. Y parte de su chamba es combatir la inseguridad en Guanajuato, ¿no? Así es. Pero bueno, el tema del día de hoy, aparte de la inseguridad, que es ahora sí que lo del pan nuestro de todos los días y que ya lo traen en todos los medios nacionales, internacionales, por todos lados. El tema que nos atañe era las campañas en el proceso en el que va a iniciar la próxima semana, el lunes, con el debate de candidatos al gobernador, que organiza el Consejo Coordinador Empresarial en León. ¿Qué promete? Por lo que han declarado, por lo que puedo yo comentar con su presidente, que promete que va a ser muy dinámico, va a ser diferente, va a haber interacción y eso va a marcar lo que lo va a hacer y lo que lo hace interesante. Y hay que ver es que en ese momento vale a marcar parteaguas y va a poner muy en alto la vara para los debates que esté organizando el Instituto Estatal Electoral, que por cierto son del formato anacrónico, acartonado, donde lo que menos quieren es rispidez y un debate por naturaleza tiene que ser rispio. Un debate no, acuérdate que no es el mejor foro para ir a exponer propuestas. La gente realmente no atiende que tantas propuestas exponen durante el debate, sino el cómo se defiende, cómo afrenta los embates de los adversarios, cómo él ve y en ese momento reacciona ante cuestionamientos en lo personal, de partido, de sus actuares o sobre todo en lo poco que pueda estar diciendo para el futuro. Y ahí es donde la gente se siente identificada. Yo veo que quienes han salido a proponer exclusivamente sin defenderse y sin atacarse en los debates, pierden ante la opinión pública. Por ejemplo, Felipe Arturo Camarena. Felipe Arturo Camarena. Entonces, ¿qué veo? Yo siento que va a ser un debate... A ver, Jorge. Perdón. A ver, Estefito. Bueno, Jorge. Yo creo que Adolfo al final, entonces... Bueno, pero a ver, déjame decirte algo. También tenemos muchos políticos que siempre se han defendido con este tema. No, la propuesta. Lo que importa es la propuesta. Pero su propuesta no tiene relevancia porque luego la incumplen. O sea, cuando gobiernan esas propuestas quedan en el olvido. Entonces la gente dice, a ver, ya me engañaste demasiado. No me importa lo que me digas ahorita, que vas a bajar la luna y las estrellas. Ya no te creo, ¿no? Que esa es la complejidad de Héctor López Santillana al momento de que enfrente su debate. ¿Sí? ¿Cómo le va a hacer para defender propuestas que ya pudo o debió de haber cumplido y que ahorita no las ha cumplido? Entonces, es correcta esa aseveración. ¿Y qué va a suceder con este debate de candidatos a gobernador que se da el próximo lunes aquí en León? Bueno, yo veo diferente la actuación de Diego Sinue, por ejemplo. Estuvo muy acotado. Diego, natural, es más libre. Él es muy bueno para recibir, para atacar, para soltarse. Y creo que estuvo demasiado estudiado, demasiado acotado por sus asesores. O sea, pero Diego iba a su primer debate. Probablemente no esté tan suelto para un debate. Y la otra de las cosas, hay que entender, el pánico escénico de un debate siempre es un factor que juega. La otra de las cosas. Y también hay que entender que el primer debate hay demasiados ataques. En los segundos y en los terceros ya no, porque ya se atacaron. Ya la gente va a decir, oye, no tiene nada más. Entonces, ya diluyen los ataques y pasan a ser uno de otra manera. Entonces, creo que el Diego se va a ver beneficiado por este esquema. Porque él es muy bueno, más suelto. Lo hemos visto en otras esferas y en otras confrontaciones y nos damos cuenta. Es verdad que eso fue su primer debate, pero también es verdad que también tiene tablas parlamentarias. Y ahí es donde Diego lo ha demostrado en entrevistas. Entonces, ¿tú culpas a sus asesores? Yo culpo en el primero, que fue más acotado por sus asesores, por que otra cosa. El caso de Gerardo Sánchez. Estuvo muy asesorado también, fue quien más preparado. Y te das cuenta que hasta los movimientos, las gesticulaciones, demasiadas acartonadas, demasiadas preparadas, pero el candidato no da. Entonces, pues los asesores hicieron su charla, pero hasta ahí. Entonces, yo no espero nada más allá de lo que logró hacer en el primer debate de parte de Gerardo. Puede llevar muchas cifras, lo cual se equivocó en manejarlas. No fue sustantivo. En el primer debate, en este segundo, va a llevar menos cifras, de acuerdo a lo que yo espero. Y lo único que va a provocar es un poquito más de golpeteo. ¿Y están sirviendo de algo estos debates para mover lo que está, parece ya inamovible, que es las tendencias? No, los debates no mueven tendencias, porque también es cierto. Los debates son nada más para el círculo rojo y anexas. O sea, no hay... Y aparte, no están transmitidos en televisión abierta, en la radio abierta. La gente no... Sí, ¿no? Los pases TV4, los pases Televisa... La gente no va a buscar el debate como tal del candidato a gobernador. Si casualmente lo ves y estás ahí, pues lo sintonizas. Pero hasta ahí, o sea, no hay un público suficiente. Ni siquiera hay memes buenos, ¿verdad? Los que le hacen a Sheffield. No, pues no. Hay unos muy buenos. En el primer debate en contra de Sheffield hubo un par de memes muy buenos. Muy bien. Fito, bueno, esperemos qué pasa en este debate de Coparmex. Ahí estaremos comentando en el post-debate, junto con tus compañeros periodistas. Así es. Muy bien. Va a estar interesante. Sheffield tiene mucho por histrionismo, tiene mucho por atacar. Y se le da, aparte, se le da muy natural. Entonces, le faltó cuestionarse a Sheffield, su pasado panista. Creo que si logra cuestionarse él mismo, su pasado panista, y sacarlo adelante, le puede dar ventajas a Sheffield en eso. Ok. Fito, muchísimas gracias. Te leemos también en Zona Franca y seguimos tu videocolumna también, que me imagino que será semanal, ¿verdad? Tendrás tiempo para que sea semanal. Así es. Muy bien. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.